Saludos familia, esto es otra edición de Boxing Intelligence, la inteligencia del boxeo y bienvenido a un nuevo video. Esta noche el mexicano Julio César Israel Martínez acaba de derrotar al panameño Ronald Batista en el once asalto, de verdad que para mi fue un gran combate ya que el panameño dio la talla esta noche. No me esperaba lo que hizo esta noche el panameño Ronald Batista, Batista de verdad que para mi estaba ganando este combate durante los primeros asaltos, estaba dominando los rounds, le estaba martillando ese gancho izquierdo en la cara de Israel Martínez, tirándole al cuerpo usando su boxeo y su defensa por igual. Pero el mejor esta noche ganó que fue Julio César Israel Martínez, Julio César Israel Martínez hay que decirlo, comenzó esta noche muy al paso pero después durante los rounds es que vemos a Martínez calentándose y tirando sus combinaciones de golpes. Así que Rey Martínez esta noche retiene su campeón mundial de las 115 libras. Pero allá abajito en los comentarios mi gente déjeme saber a mí, ¿quién usted quiere ver a Rey Martínez pelear próximamente? La revancha con Chocolatito, con Gallo Estrada, ¿con quién mi gente? Allá abajito déjeme saber con quién le gustaría ver a Rey Martínez pelear próximamente, de verdad que dio una buena pelea en los últimos saltos. Mi respeto al boxeador de Panamá que dio una gran pelea, de verdad que hizo lo que tuvo que hacer durante los primeros rounds, pero esta noche ganó el mejor que fue Rey Martínez, mi gente. Así que allá abajito en los comentarios déjeme saber con quién le gustaría ver pelear a Rey Martínez. También por favor si le gustó este video denle me gusta a este video, también active la campanita, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y muchas, pero muchas gracias por ver mi video mi gente. Hasta la próxima.